Así es, cogemos. Dale, Jeremy. 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 Pero Lesslie, con el micro, con mucho. Con el micro. Sí. Con el micro. Con el micro. Hola. Con el micro. Con el micro. Te meto el cordial. Hola. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias por estar viviendo en reproducciones en YouTube! ¡Muchísimas gracias! ¡Oye, mira, mira! Oculoso es la oda, la oda mi emo culoso Colucciones lo importante, lo importante es que hay salvadas ¡No hay ni patagas! ¡Suscríbete!